Miren un recuerdo del negro mío, miren un recuerdo, miren un recuerdo, un recuerdo de mi negro y fue... ¡Sólo, suéltelo! En la música, por eso se me quedó grabado siempre, una vez en mi vida, cuando él dice, mi panita, también se escucha. Digo, ya no hay mayores, si ven, no hay menores. Decía yo, unas veces, en cada escenario, decirles que, ¿quién es más grande, mi experto o usted? Y decía yo, ninguno de los dos, porque el pueblo es el grande, el único grande es el público. Por favor, no lo decían yo. Tantos recuerdos, Dios mío, a este hombre. Nos tomamos otro y fue. Nos lo tomamos en honor a Darío Gómez, sí o no. Nos lo tomamos. ¡Arriba! ¡Por Darío Gómez! ¡Abajo! ¡Al centro! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No lo puedo creer! Que esto le esté pasando a usted Que después de tanto alarde Después de tantos desaires Seas tú la que tenga que volver Dime qué pasó Se ve la mía Que hay de las promesas de tu niño bueno Y que tú querías muchos lucros y dinero Ahora ya es muy tarde Para que hablemos de perdón Me acometiste en apagar tus errores Triste mi vida Mataste mis ilusiones Quedamos los dos nomás Dime qué pasó Se va del avión que te llevaba hacia el cielo Que hay de las promesas de tu niño bueno Y que tú querías mucho lucro Para que el mundo entero Y que te irías con él A regresar tu sueño Y ya lo mismo va a seguir siendo tu dueño Y que tú querías muchos lucros y dinero Para que hablemos de perdón Para que hablemos de perdón La verdad es que de la tripleta del despecho No quedamos sino Luis Alberto Posada Y el charrito negro de verdad Otra por ahí de ustedes Sí A Celia mi pasión recordarás carajo El aplauso para el charrito negro Cantamos mi pasión recordarás Charrito negro mamá Este es mi charro Este es mi charro Charrito charro O no O no Este es tu público Alberto Simplemente salí Porque le queríamos decir al público Que la tripleta original Indiscutible Luis Alberto Posada Darío Gómez Y el charrito negro Indiscutiblemente Ya no existe Ya no existe Quedamos Quedamos La dupleta Charrito Y Luis Alberto Posada Papito lindo Oh no Oh no Yo quiero que me despierta el charrito negro Con un aplauso fuerte Te quiero charrito El abrazo El abrazo Un abrazo Un abrazo De hijo de puta De hermanos Porque somos hermanos De verdad Dios lo bendiga muchachos A todos Alberto El público es suyo De verdad Dios lo bendiga muchachos Pero bueno Cada un De verdad D